El subcampeón olímpico de Guatemala, Eric Barrondo, se alzó con la medalla de oro en la prueba de los 20 kilómetros marcha de los Juegos Bolivarianos. El centroamericano hizo un tiempo de una hora, 23 minutos y 24 segundos. La prueba atlética concluyó en la avenida Juan Pablo II. Bastante bien, gratificante, estamos terminando el año, es una medalla muy importante para el país, ese es el aporte que la marcha le da a Guatemala en su primera competencia y pues bastante bien, bastante contento y con muchas ganas de seguir adelante. La medalla de plata fue para José Montaña de Colombia y la de bronce para Richard Vargas de Venezuela. Yo vine para eso, yo no vine para perder con nadie, vine única y exclusivamente a ganar el oro y fue lo que se hizo. El jueves es el turno de las damas.